Música Es el nillo de Tepa, vamos a ver Si señor, vamos a ver lo que puede pasar Lo que puede suceder Después viene el venado Para el hijo desobediente Vamos a ver muchachos Vamos a ver el CDB Dicen en el cajón Está listo, está preparado Pedimos el soma Música Señoras y señores Aquí nos van a ver con todo Aquí están las amigas Aquí está Ignacio Ahí está Ignacio Ahí está el venado Deja, déjole, tome el ancho Aquí está mi amigo Música 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 Se llama venado Se vizó desobediente Música Listo Aquí está la salida Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Jajajaj Música 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 Y tiempo de llenar Deja, un perrito Dejo Ahí está Ahí está mis amigos Qué gárbaro Bueno pues así es el jaripeo Y viene enseguida De lo que se llama El Rayo del Surre Vamos a ver mis grandes amigos Señores Se llama Chazo de Pitla Ahí está Es el Rayo del Surre Venga Listo Listo, muchachos Uno Dos Eres Cuidados 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 Epa, epa, epa Cidados Música Echale un aplauso a este muchacho, echale un aplauso a mis amigos, bueno, asistencia médica va a ir checando a este muchacho, es el chazo de Mitla, y en seguida el tono se llama el caramenito, es para el Junior, bueno, pues así continuamos, en ese final que tenemos mis grandes amigos, vaya, vaya a todos, vaya a todos, el reparo, la pierna suelta, el curvaador mexicano, aquí lo estamos viendo. Muy lejos, ahí está, póngale un aplauso, póngale un aplauso. Se llama Fantástico, ha llegado el momento, ha llegado la hora, es el niño dorado, sí señor, venga muchacho, está preparado, está vestido, ahí está la salida, uno, dos, tres, cuatro, se puede, se puede. Ahí está, ahí está, ahí está el muchacho, es cierto, de la monta está la compuesta, está la compuesta, está la compuesta, póngale un aplauso, póngale un aplauso. Se le da un punto a la monta. Vaya, vaya. Pues ahí están los cinco finalistas, mis amigos, la monta se empezó a descomponer, y bueno, pues todavía el Ginete está tratando de recuperarse, pero fue inútil. Ahí están mis amigos, los cinco finalistas. Efectivamente, señoras y señores, sí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!